Como recuerdo a mi madre Sus consejos no los olvido Ella fue mi primer maestra Mi padre, mi gran amigo Primero murió mi padre Mi madre también se ha ido Ahora que me encuentro solo Esa es la ley de la vida Mi madre me trajo al mundo Bendita seas madre querida Lo que hiciste por nosotros Madre eso no se me olvida Se nublan mis ojos de llanto Cuando vienen los recuerdos Mi madre fue padre y madre Ya se encuentra allá en el cielo Por eso hice este homenaje Madrecita tu recuerdo Al nombre de mis hermanos Todos estamos reunidos Que estamos bien orgullosos Y con fe a Dios le pedimos Que tenga misericordia De nuestros padres queridos Se nublan mis ojos de llanto Cuando vienen los recuerdos Mi madre fue padre y madre Ya se encuentra allá en el cielo Por eso hice este homenaje Madrecita tu recuerdo Madre eso no 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 No